Para acceder a la dirección se rinde un concurso donde participaron cinco propuestas. Mi equipo fue la que obtuvo el beneficio este año de poder llevarla a cabo. Cuenta la historia de la leyenda del Seibo con adaptaciones sumado al caso de los Cuatro Juanes. Son dos hitos relevantes en la cultura argentina para hacer un recorrido imaginario por el país. Donde se van a ver los cuatro puntos cardinales representados por la vida de una persona. La niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Está integrado por profes de danzas, de música, de artes visuales. Hay equipos de promoción, equipos de gestión. Todos trabajamos en conjunto por el bien de la obra y por y para los alumnos. Esta dirección ha significado mucha experiencia y mucho aprendizaje. Si bien es la primera vez que estoy a cargo de una obra de esta magnitud, es un desafío que afrontamos porque la mayoría de los que conformamos mi equipo somos todos nuevos en este desafío. Así que como experiencia es inigualable y sumamos a que todos los profes que quieran participar y ser parte en un futuro que se acerquen. Somos 50 docentes trabajando en conjunto para la funcionalidad de la obra.